MAPUCHE Son para muchos sus primeros acercamientos al pueblo mapuche. Generoso traspaso de una de las técnicas ancestrales mejor conservadas que estas sabias mujeres de manera cariñosa se esfuerzan por enseñar a las nuevas generaciones. La primera vez que hago uno de estos, también es mi primera vez estando en una ruca. Yo pensé que esto iba a ser más pequeño, pero resultó ser mucho más grande. Profundiza más lo que es la cultura mapuche. Y me gusta porque tiene así como todo lo que en verdad tiene una ruca. Y lo hace diferente a la otra. Especial porque yo sabía que existía la cultura mapuche, pero no sabía que era tan bonita. Porque uno, el sentimiento que uno le da al telar, eso como que lo hace importante. No solo son telares, son mucho más que eso. Son la riqueza de un pueblo el que se niega a que su cultura y sus tradiciones queden en el olvido. Me pareció lindo, aunque las personas hablan diferente, pero tienen una bonita cultura. Estoy aprendiendo cosas nuevas, cosas que no sabía. Y un poquito abrirle los ojitos, igual que existe una riqueza cultural en su región. Y que aprendan. ¿Es una forma de mantener con vida? Claro, es una forma de mantener con vida. Porque no se puede perder una cosa tan importante. Porque uno se da cuenta cuando sale fuera del país. Que fuera del país lo valoran mucho. Por ello, en esta ruca municipal, la primera en ser implementada con fines pedagógicos, se inició un taller que busca convertirse en una valiosa experiencia para estos y otros estudiantes. Es la puesta en valor, por supuesto, de las tradiciones textiles de Chile, dándosele un énfasis especial en la textilería mapuche, en la gran tradición textil mapuche. Pero también contribuir a la valorización de lo que significan las maestras artesanas como depositaria, donde se depositan estos conocimientos. Estamos aportando, contribuyendo a una formación de ciudadano intercultural, a un joven o un estudiante, a un niño o una niña, que comprenda como visiones de nuestra región, lo que le permite también articular, afianzar, valorar las culturas. Los acerca más a lo que es la cultura mapuche, que es donde nosotros estamos insertos, y los prepara también para vivir en un mundo de mayor diversidad. De esta manera, y con el fundamental apoyo de educadores tradicionales, se espera así que desde ahora estos jóvenes contribuyan también a fomentar el respeto por los ancestros.